Amable teleaudiencia que nos sintoniza a esta hora del día, definitivamente ya este programa necesitaba que le suban el rating, yo creo que era suficiente. Valentín. Oh Valentín, oh, oh. No, no, lo que pasa es que definitivamente ya la gente se aburre, Valentín tenía 20 minutos hablando de eso ahí, pero está bien. El hecho es que en el día de hoy... Gracias, gracias, gracias. En el día de hoy le tengo varias noticias, muy importantes todas, pero la primera es que siempre hay que hacerle un reconocimiento a los dominicanos en el extranjero, a toda la diáspora dominicana, porque gracias al aporte que hacen día tras día a través de las remesas que de verdad con mucho sacrificio envían hacia la República Dominicana, es que gracias a Dios, en alguna medida, la inflación no ha aumentado más de lo que puede relativamente manejar la población dominicana. No obstante, entendemos que se les está saliendo de las manos a las autoridades económicas y gubernamentales. En ese orden, reconocer que para el mes de octubre, en comparación con el año 2020, las remesas aumentaron en 3.15% y con relación al año 2019, un 40.20%. Por otro lado, en el mes de octubre, las remesas aumentaron en el año 2019, un 41% y en relación al año 2020, un 11%. Para tener una variación total de las remesas entre enero a noviembre, en relación al año 2019, un 47% y en relación al año 2020, un 28%. Este incremento total representa para el año 2020, ¿verdad? Alrededor de 3.031 millones de dólares y para el año 2020, un aumento de 2.114 millones de dólares. Gracias a esto y a la inversión extranjera directa que va a concluir, esperemos, con Dios delante, en alrededor de 3.000 millones de pesos, República Dominicana ha logrado mantener la tasa del dólar, inclusive por debajo de sus precios normales. O sea, el peso dominicano se ha apreciado frente al dólar en alrededor de un 2.5%. Esa es una buena noticia. Por otro lado, entonces, entrar en materia presupuestaria. ¿Por qué? Porque la semana pasada, espero que todos lo hayan leído, el Congreso de la República Dominicana aprobó la emisión de bonos soberanos para cubrir el déficit presupuestario para el año 2022 en alrededor de 284.000 millones de pesos. Esta emisión, que fue aprobada para aprobar dicho presupuesto, vuelvo y les repito, un presupuesto que lamentablemente va a cubrir gastos corrientes en alguna medida y que dichos gastos corrientes, como establecimos al principio del programa, se va a utilizar en alguna medida para financiar sueldos y salarios, que para el año 2022, ese capítulo del presupuesto va a tener un aumento de alrededor de un 19%. Ahora bien, ya entrando en cifras absolutas, aplicaciones financieras, el presupuesto para el año 2022 establece 111.000 millones de pesos solamente para pagar los servicios de la deuda. Para inversiones de capital vamos a tener una cifra de alrededor de 159.000 millones de pesos y para gastos corrientes 953.000 millones de pesos. Eso es lo que va a comprender todo el presupuesto general del Estado. Recordarles, vuelvo y les repito, que vamos a tomar prestado para financiar gastos corrientes y que la proporción del presupuesto seguirá siendo 8713. Un 87% gastos corrientes y un 13% definitivamente gastos de inversión. ¿Qué suponen ser entonces aquellas inversiones que va a ser el Estado y que suponen tener algún retorno con la finalidad de que de que en alguna medida se mejore el índice de desarrollo humano? ¿Verdad? Que alcancemos el tan deseado desarrollo económico, que haya una justa distribución de las riquezas y que participemos de una manera más justa y equilibrada de lo que es el crecimiento que República Dominicana ha ido y ha tenido durante los últimos 20 años? Que lamentablemente todos los ciudadanos que lamentablemente todos los ciudadanos en alguna medida se quejan de que no les llega esa proporción del aumento o del crecimiento económico del cual en República Dominicana se hace tanto alarde, tanto por el gobierno central como por el Banco Central de la República Dominicana. Entrando en materia financiera y ya un poco más en materia microeconómica, siempre llamar la atención de las autoridades que se dedican al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y que están vinculadas al Estado. Todo esto por el comentario que hizo Olga, no obstante lo tenía en carpeta para comentarlo, que el gobierno dominicano anuncia el financiamiento a instituciones comerciales y empresariales alrededor de 300 mujeres. Eso lo anunció la presidenciales y que lamentablemente pese a tener instituciones como PROMIPIME en este caso, República Dominicana no logra dar pie con bola al respecto de la necesidad que existe de pasar de la informalidad a la formalidad a esos micro, pequeños y medianos empresarios que en República Dominicana realizan que en República Dominicana realizan una actividad económica y que por otro lado, necesitan en alguna medida acceder a algunos de los servicios financieros que en República Dominicana se dan y que por lo costoso del sistema financiero dominicano, ¿verdad? Un ciudadano clase media alta o alta paga las mismas tarifas que paga un ciudadano de clase baja que devenga un salario por debajo de 25 mil pesos, que es la inmensa mayoría de los ciudadanos que actualmente laboran en el territorio dominicano. Entonces, en ese orden, a pesar de que hemos tenido inclusive entrevistas con el superintendente de bancos en este mismo programa y lamentablemente escuchar de su propia voz que ellos no pueden hacer nada al respecto de ver cómo incluyen a esa mayoría, que es la mayoría, déjenme decirles, de ciudadanos que no forman parte del sector, que están incluidos dentro de los servicios financieros que en República Dominicana se dan y que definitivamente se hace obligatoria. Entonces, una legislación que dé como resultado que ese porcentaje tan alto, que es más de un 50% de los ciudadanos que no están bancarizados, entonces pasen a formalizar su estatus de bancarización. Esto nos agrega valor en todos los órdenes. Ahora, ¿a qué le tiene miedo la gente cuando se habla de bancarización en República Dominicana? Lo primero y lo más importante es a los impuestos. En República Dominicana se graba el ahorro. El ahorro tiene impuestos sobre la renta en ocasión de tu ser persona física con un impuesto mínimo de un 10%. Eso es lo primero. Además de que ya en República Dominicana el porcentaje de ciudadanos que ahorran y que están en condición de ahorrar está por debajo de un 2%. Eso acrecenta más la situación, eso por un lado. Y por otro lado, entonces, los impuestos que de manera directa nos cobra el Estado cada vez que hacemos una transacción financiera. Y me refiero de manera específica al 0,15%. Esos son dos de los principales impuestos que afectan ese proceso de bancarización que según la encuesta del Banco Central sobre inclusión financiera, limitan al ciudadano dominicano o crean esa tasa de rechazo frente a quienes en alguna medida no desean incluirse dentro del sistema accediendo a cualquiera de los servicios financieros que ofrece nuestro sistema. Por otro lado, y no menos importante, hay que decirlo, vuelvo y repito, inclusive en ocasión de haber escuchado a nuestro superintendente de bancos, que en República Dominicana es más fácil acceder a un financiamiento para un carro nuevo o de lujo de cualquiera de las marcas que acceder al financiamiento para la adquisición de un tractor. En una sociedad como la nuestra, con necesidades insatisfechas, con un sistema de producción todavía con un sinnúmero de carencias sumamente importantes, es lamentable que en República Dominicana un ciudadano inclusive teniendo el crédito adecuado vaya a una institución financiera pública o privada a adquirir un creda para arar su tierra y lamentablemente en República Dominicana no puede acceder ni siquiera al 50% del valor de ese equipo para trabajar la tierra y que para comprarse un carro nuevo ese mismo ciudadano es posible que consiga hasta el 100% del financiamiento. Yo entiendo que esas son políticas que deben cambiar y que a pesar de como dicen las autoridades, bueno, no tenemos, no existen las legislaciones ni debemos intervenir en ese proceso, yo creo que eso debe cambiar porque en la medida que si bien es importante promover el consumo, no menos importante es promover la producción, la producción local de productos agrícolas para llegar al 100% y más en cuanto a la producción nacional se refiere, verdad, que pasemos al sector agroindustrial e industrial en cuanto a los procesos de industrialización se refiere, fortalecer la zona franca y hacerlas competitivas y finalmente entonces invertir en tecnología e innovación que son, para que ustedes tengan una idea, en el caso de la tecnología e innovación, items en la economía que pueden cambiar todo el sistema económico de una nación y quiero citar en este caso, el caso de WhatsApp, que si mal no recuerdo, en el año 2012 fue vendida a Facebook por alrededor de 19 mil millones de dólares, imagínense ustedes, cuando esos jóvenes de nacionalidad israelí recibieron ese dinero, el producto interno bruto de Israel creció en alrededor de un 16% y concomitantemente con eso, su deuda se redujo en alrededor de un 4% porque esto es directamente proporcional en la medida que tu producto interno bruto se dispara aunque la deuda sea la misma en términos porcentuales, la misma se reduce, eso te da mayor capacidad de pago imagínense ustedes, 19 mil millones de dólares que entren a una economía imaginémonos el caso de la nuestra, que 19 mil millones de dólares equivaldría al 20% de lo que es nuestro producto interno bruto que está en alrededor de 100 mil millones de dólares entonces estamos hablando de un 20% ese dinero en manos de las instituciones financieras para prestarlos o para colocarlos en bolsa o en cualquiera de las variables que le agreguen valor a la economía es un dinero sumamente importante, entonces yo creo, soy de opinión y estoy totalmente seguro de que debemos trabajar en ese proceso de inclusión, en ese proceso de promoción de la producción en ese proceso de formalización, en ese proceso de formalización que en este momento mantiene a la República Dominicana con un nivel de ocupación informal que ronda el 52% que a pesar de que hemos logrado relativa estabilidad laboral, aunque sea de manera informal ¿verdad? y sobre todo después de la pandemia, no menos cierto es que esta informalidad aleja a los ciudadanos de la seguridad social, de una posible pensión en el futuro de que en el corto plazo pueda ser beneficiaria de un seguro, de un seguro de salud y además en el peor de los casos, de un seguro de riesgo de salud en el caso del riesgo de salud, ¿verdad? de riesgo laboral, perdón en ocasión de que sufra cualquier tipo de accidente laboral tanto en el trayecto hacia, hacia su trabajo o desde su trabajo hacia su casa o dentro de la empresa para la cual labora definitivamente el proceso de formalización le agrega valor en todos los órdenes porque además esa brecha entre quienes tributan y quienes no tributan se irá cerrando en mayor medida en que esta, en que esta brecha se cierra por otro lado señores y no quiero dejar pasar la oportunidad para citar una frase de un viejo filósofo griego de Barahona, Miguel Guerrero yo creo que si el gobierno sigue escarbando va a encontrar petróleo definitivamente la situación que vive nuestro país es una situación crítica y que en la medida que el sistema político, económico y militar se deteriora en esa misma medida nos alejamos de la posibilidad de procesos diáfanos y democráticos y esta es una preocupación tanto de orden económica como de orden política yo creo que deben analizar las acciones que se están tomando porque creo que están desbordando la racionalidad nada de lo que está pasando en el orden de la justicia salvo en los casos que pudieran ser justificables ¿verdad? les agregan valor a nuestra nación, todo lo contrario entrar en un proceso de diatriba que nos afecte ¿verdad? en el orden emocional al respecto de cómo nos sentimos para salir todos los días a trabajar, a estudiar y a proteger a los nuestros en los casos de nuestra familia pues definitivamente debemos debemos llamar la atención de las actuales autoridades y de quienes forman parte del gobierno Leila bien, ya hemos llegado al final Israel y demás compañeros mañana estaremos aquí para otra entrega tengan todos un feliz resto del día aquí a las 4 mañana para rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín mientras tanto sigan